¿Qué es la situación de los cursos de lectura en España? ¿Qué le ha gustado? ¿Qué le ha contagiado su entusiasmo a otra persona? ¿Se han interesado por los cursos de lectura? ¿Han formado otros? Esto tiene mucho que ver con lo que comenta el ensayista norteamericano Malcolm Gladwell en su libro La frontera del éxito, que analiza estos fenómenos bestsellers de películas taquilleras, cómo se produce, y dice que al principio el desarrollo es lento, pero que llegan a un punto, un punto clave, le llama the tipping point, en el que las cosas se disparan. Y entonces ya adquiere el carácter de epidemia. Cuanta más gente está contagiada por algo, más fácil es que se produzca el contagio. En España este punto clave yo creo que se produce en el año 2000, entre el año 1985, en el que se forman los primeros clubs de lectura en Guadalajara, con Blanca Calvo, que yo tengo la misma sensación que decían esta mañana de Luca Ferrieri, de estar al lado de un mito, porque Blanca Calvo en las bibliotecas españolas es realmente, creo que una persona que ha abierto muchas puertas. Y en el año 2000, del año 85 hasta el año 2000 es un crecimiento lento, la gente no sabe todavía muy bien lo que son los clubs de lectura. En el año 2000 yo creo que es la primera vez que nos reunimos bibliotecarios de muchos sitios y nos enteramos. Y a partir de ahí, yo he puesto la tabla que podéis ver a la derecha, que es el crecimiento, por ejemplo, que experimentan los clubs de lectura en Extremadura, pero esto es extrapolable a cualquier otro sitio. En Navarra, de donde yo vengo, es algo parecido. En el año 2000 no había nada y en estos momentos puede haber del orden de 100 clubs de lectura, en Extremadura 161, en tal. En este tiempo, desde el año 2000 hasta aquí, después hubo otro encuentro en Faragoza, también importante, en el año 2005, pero luego ya no ha habido muchos más de estas características. Lo que sí que ha habido es un apoyo institucional de infraestructuras a estos clubs de lectura, que se ha traducido sobre todo en cuatro ámbitos. En la compra de lotes de libros y la gestión del préstamo de los lotes, en la formación de coordinadores, se han venido haciendo cursos en distintos sitios para monitores y coordinadores de clubs de lectura, en la publicación de folletos explicativos de qué consisten los clubs y tal, y en la organización de encuentros provinciales y regionales de clubs de lectura, que han proliferado mucho últimamente. En algunos sitios están ya muy asentados. Me parece que en Toledo este año han celebrado el 14 encuentro, el número 14. En Albacete están celebrando el número 10. En otros sitios el número 15, el número 15, el número 15, son encuentros de lectores, de coordinadores, de bibliotecarios. El formato en casi todos los sitios es parecido. Se invita a un autor de éxito de primera línea, que da una charla, tiene un debate con los asistentes, que vienen a ser entre 200 y 400 personas. En algunos casos se ha roto esto y, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, en Albacete, creo que llegaron a reunir a 900 lectores, que se dice pronto. Estos encuentros tienen un efecto multiplicador importante en este camino de contagio. La gente va a ellos y ese entusiasmo se transmite. Otro efecto multiplicador lo tienen, y en los clubs de lectura cada vez se hacen más, los viajes literarios. Viajes que, en algunos casos, también como en Guadalajara, los ha podido llevar a los lectores a sitios con tanto glamour, como a Lisboa, tras las huellas de Pessoa, o de Antonio Tabuki, o a Estambul, después de haber leído las novelas de Pamuk. Y en otros casos son más modestos, son encuentros, son viajes por provinciales. Nosotros, desde hace siete años, todos los fines de curso de los clubs, en junio, aprovechamos para hacer un viaje, elegimos una ciudad española, procuramos tener una tertulia con algún autor de allí, lo cual nos sirve también para romper un poco este esquema tan centralista que a veces tiene la edición y nos permite descubrir autores que no rompen esa barrera de la provincia, pero que por eso son muy interesantes. Y también aprovechamos para tener relación con clubs de lectura de la provincia o de la ciudad a la que vamos. Y también esto tiene un claro efecto multiplicador de dar a conocer lo que son los clubs, de extenderlos y tal. Un tercer medio por lo que los clubs se multiplican, indudablemente, son la web. En estos momentos hay cientos de blogs, en Facebook, prácticamente casi todos los clubs de lectura tienen su propia página web, o en la web de la biblioteca dan información de los libros que están leyendo, de las actividades que hacen, con lo cual ahí tenéis, si os interesa, un campo importante de las cosas que se están haciendo. Hay clubs de lectura virtuales que nacen solamente para tener debates en Internet. Ahí lo normal es que la gente lea el libro propuesto y que cuelgue sus impresiones, a veces con chats, pero yo creo que los chats es una cosa minoritaria, pero sí que funciona dejando sus impresiones y tal. Y lo que ha comentado Marilena, por videoconferencia, pues también hay cada vez más experiencias de gente que puede tener un club de lectura en España con otro en Sudamérica, en Italia y en Guadalajara, o en Portugal. En el encuentro de clubs de lectura navarra que tuvimos recientemente, pues también se presentó experiencias de encuentros con autores por videoconferencia. Lo cual es una opción interesante, sobre todo para bibliotecas pequeñas con pocos recursos y tal. La segunda característica de los clubs de lectura españoles, y yo creo que en general, es su versatilidad. Escribía recientemente la escritora Almudena Grandes un artículo en el suplemento del País Semanal, poniendo por las nubes y alabando un club de lectura que se llama Mar de Leva, que funciona en Sanlúcar de Barrameda, con el que ella tiene vínculos. Y lo que decía de ella, pues era realmente emocionante. Decía que estaba compuesto sobre todo por mujeres mayores, mujeres que en muchos casos habían aprendido a leer de adultas, con casos de maltrato, con casos de abandono. Y que el club de lectura les servía para dignificarlas, les servía para tener un pretexto para arreglarse, salir de casa, estar con otras mujeres o con otras personas. Y está muy bien y realmente lo que decía era maravilloso, pero eso no es aplicable a todos los clubs de lectura. O sea, un club de lectura compuesto por profesionales, incluso por ejecutivos, que los hay, sus motivaciones no son esas, son otras. En un pueblo pequeño de Teruel, de 150 habitantes, que tienen un club de lectura, podemos pensar que la gente va a él porque es de las pocas ofertas culturales que le puede proporcionar un municipio tan pequeño, pero desde luego no ese es el caso por el que va a un club de lectura, como nos va a explicar enseguida Esperanza, en Barcelona, en un barrio céntrico en el que las motivaciones son otras. Hay gente que va a un club de lectura, confiesa, pues, bueno, para obligarse a leer un libro por lo menos al mes, pero tampoco esa es la razón por la que va a un club de lectura o se plantea crear un club de lectura en el departamento de lengua y de literatura de un instituto. O sea, que en cada caso lo importante es que los clubs de lectura dan respuesta y se amoldan y se adaptan a cada entorno. Las dos estrategias que yo entiendo que los clubs de lectura han utilizado para adaptarse han sido, por una parte, la concentración, es decir, buscar satisfacer intereses muy específicos de gente que lo que les une es el gusto por un género concreto y en ese sentido han proliferado en los últimos tiempos clubs de lectura especializados en todo tipo de géneros, en todo tipo de materias. Hay clubs de lectura especializados en novela negra, en cómic, en teatro, en poesía. Ayer decía Blanca incluso que trabajan sobre el tema de la crisis económica, todo lo que leen tiene relación con la economía. Esta mañana hemos visto de filosofía. Y la segunda estrategia es la contraria. Es una estrategia de dispersión, de abrir abanicos y de proporcionarle a la gente mucho más que la mera lectura de un libro y que la mera asistencia a una tertulia. Y en ese sentido, formar parte de un club de lectura es estar dentro de una red de conexiones que te puede proporcionar a lo largo del año las cosas más variadas. Te pueden ofrecer en el club de lectura asistir a una sesión de narración oral, formar parte de un grupo de lecturas dramatizadas, ir a ver una exposición, invitar a un personaje que no tiene que ver con el mundo de esto, o lo acabamos de hacer nosotros con un político o con un cocinero o con un cineasta. Alguien que no tiene relación exactamente con los libros ni con la literatura. Pero a quien nosotros le proponemos que nos hable de un libro que haya sido importante en su vida, nosotros lo leemos y le invitamos a formar parte de una tertulia con nosotros. Yo creo que todos los clubes de lectura, dentro de la enorme casuística que hay, especializados, tienen dos cosas en común, que es de lo que se ha estado hablando esta mañana. Por una parte, es que yo creo que estamos inaugurando nuevas formas de relacionarnos con la lectura, con la literatura, incluso con los autores, porque esto es otra cosa que todos los clubes tenemos experiencias de tener un contacto mucho más cercano con los autores y para los autores también es una experiencia, por primera vez, que se materialice. Una cosa que antes era tan abstracta y tan difusa como el público lector materializarse prácticamente delante de sus ojos. Escribía en su última novela Javier Cercas, se titula Las leyes de la frontera, es una historia que habla de los años 80, de la delincuencia juvenil. En las últimas páginas del libro hay una reflexión que a mí me gustó mucho, que dice, a propósito de... Cuando escribió Soldados de Salamina también reflexiona sobre el mismo proceso de escritura. Y en algún momento dice una cosa, que es que los libros son como espejos. Al tiempo que nosotros los leemos a ellos, ellos nos leen a nosotros. Y es por eso que leemos un libro diferente, si lo leemos en distintas épocas de nuestra vida, y es un libro diferente según quien lo lea. En los clubs yo creo que lo que ponemos en común son esas dos lecturas, la que nosotros hemos hecho del libro y la que el libro ha hecho de nosotros. Y creo que son formas nuevas e interesantes. Me preocupa un poco cuando esta mañana se hablaba de... Yo creo, como decía antes, que el apoyo institucional, las grandes preguntas sobre los clubs de lectura y los grandes planteamientos y las grandes filosofías me parecen un poco peligrosas, porque por su propia naturaleza son espontáneos y se resisten al dirigismo. La segunda cosa que tienen en común los clubs de lectura, y esto Blanca lo suele mencionar a menudo y aquí se ha dicho también, son escuelas de convivencia, son escuelas de ciudadanía. Los valores que se aprenden en un club de lectura no se aprenden en muchos sitios. Se aprende a escuchar y es importante, se aprende a leer entre líneas, se aprende a argumentar, se aprende a respetar las opiniones de los demás, se aprende a avanzar juntos, a compartir, pero también se aprende mucha asertividad. En un club de lectura también es necesario hacerse oír, es necesario no dejarse avasallar y no dejarse manipular, y todas estas cosas en los tiempos que vivimos me parece que son fundamentales. Quería terminar esta intervención hablando de una relación muy estrecha que en España tradicionalmente ha existido entre las bibliotecas públicas y los clubs de lectura. No quiere decir que, por supuesto, hay clubs de lectura en muchos ámbitos, en el ámbito privado, gente que se reúne en una cafetería, que se reúnen... Últimamente los están descubriendo y están apostando mucho por ellos los centros de enseñanza. Cada vez están proliferando más los clubs de lectura, sobre todo en institutos, en universidades, incluso en colegios, y los profesores de literatura han descubierto en ellos un aliado importante en el fomento del gusto de la lectura. Pero sí que me parece que el compromiso de las bibliotecas con los clubs ha sido desde el principio muy importante, sigue siéndolo. Escribía Pedro Salinas en los años 40 del siglo pasado, le preocupaba un fenómeno que era anecdótico, pero que veía en algo que se puso de moda en los bares y cafés. Estaban sustituyendo las mesas con las sillas alrededor por taburetes puestos en una barra, ponían música ambiental y en esto veía el indicio del declive de la conversación. Decía que cada vez se habla menos en los lugares públicos. Y yo estoy seguro que a Pedro Salinas le habría complacido saber que en este siglo XXI han sido las bibliotecas públicas las que se están reinventando y se están reivindicando como espacios de lectura, que también se decía esta mañana, pero también como espacios de conversación. Porque es una necesidad, en los tiempos que vivimos, a veces tan virtuales, a veces con tanto aislamiento, el tener espacios públicos de socialización. Y porque además la conversación y el diálogo como método de conocimiento es algo que no podemos despreciar porque sabemos que es así desde los griegos, desde Sócrates. Y esto era todo lo que os quería decir. Vale.